¡Suscríbete al canal! ¡Una vez golpeó a un tipo tan fuerte que lo envió al espacio! ¡Él es Grover Jones! ¡Es tan mala que es buena! ¡Debo hallar una forma de salir de aquí! ¡Ay no! ¡Serpientes robot! ¡Me atacan! ¡Quiero que rompas la puerta de metal, Pando! ¡Pando! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Ey, ¿cómo se llama? ¡Descuida! ¡Abriré la puerta con mi aplicación láser! ¡Ay no! ¿Qué pasa, Pando? ¡Ah! ¿El láser no funciona? ¡Peor! ¡Mi novia de internet acaba de terminar conmigo! ¡La vida no tiene sentido! ¿Se supone que soy yo? ¡Yo no soy tan llobrón! ¡Acabo de hallar este mazo! ¡Nos sacaré de aquí! ¡Mi cara! ¡Tranquilo! ¡Yo abriré! ¡Ay ya! ¡Pau! ¡Vamos, Pando! ¡Salvemos al mundo antes de que explote! ¡Esto duele mucho! ¡Pero no tanto como mi corazón roto! ¡Ah! 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 Atén!